Ahora está escucho su voz, que repierne la misma canción Me devede qué más haces, que van a ser así Me devede qué más haces, que van a ser así Espeña de roca y roca, es bienerte de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien se la pierde en los dos? Estoy así condenado Hacerme de quito, balanceo, pero fracasado Así, 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 así yo me he enseñado Generaciones trans, generaciones marchando a mi lado Yo solo quiero jugar